Hola, yo soy Zack y espero que se encuentren muy bien. Antes que todo quiero pedirles una disculpa porque durante un buen tiempo, parece ser que fue como 3 semanas, un mes, no pude subir videos y esto fue porque bueno, tuve bastante trabajo, la verdad este trabajo que tuve me consumió bastante tiempo, entonces por eso no me vi la probabilidad de subir videos, pero sigo vivo y aquí estoy. Entonces pues este video es más que todo para desearles que tengan una feliz navidad y como siempre un próspero año nuevo y pues obviamente tengo varias ideas para este año que viene y pues espero tener la oportunidad de realmente subir los videos, los gameplays y las cosas que tengo en mente. Probablemente haya un pequeño cambio de vez en cuando en el contenido del canal, pero sigo vivo y aquí estoy. No he dejado el canal, simplemente no pude subir videos por cuestiones de trabajo, pero pues a todos mis seguidores les deseo una feliz navidad y que Santa les traiga lo que le pidieron, pero sobre todo que Dios los colme de bendiciones. Mañana o pasado mañana subiré nuevo gameplay de terror, así que nos vemos en la próxima. Recuerda que yo soy Zack y hasta la vista. Bye.